Hola a todos, estamos con Pancho Casís, Global Chief Creative Officer de la agencia David. ¿Qué tal estás, Pancho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando que acabe este año y poder irnos de vacaciones. ¿Con muchas ganas de acabar el año o las justas? Con ganas, porque creo que hemos trabajado mucho y necesitamos un descanso ya, pero también con pena, porque es verdad que ha sido un año histórico y a partir del 1 de enero a las 0-0, pues empieza otro año y hay que repetir o intentar estar cerca. Sí, hay que ponerse las pilas de nuevo. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el primer puesto de la agencia David en nuestro ranking de agencias más creativas de 2021. ¿Qué se siente? Muchísimas gracias. ¿Estos resultados? ¿Qué se siente? Pues muy, muy, muy contentos. La verdad es que cuando vimos el ranking, pues no lo podíamos creer, ¿no? La verdad que es una... ha sido un año muy bueno. Es una barbaridad de puntos y de premios, la verdad. Y nada, estamos muy contentos. Además que vimos, pudimos ver también que dentro de la categoría de anunciantes, pues dos de nuestros principales clientes, pues están en el 1, en el puesto 1 y en el 3, ¿no? Burger King y Netflix. Entonces también muy contentos. Y de las campañas, pues tenemos 3 entre las 10, ¿no? Entonces, nada, una pena no poder celebrar. Creo que se... pues nos pilla justo en ese momento raro, pero bueno, es verdad que tampoco hemos podido celebrar ninguna de las buenas noticias que han pasado en los últimos dos años. O sea que será una lección de vida y nada, pues ya nos tocará celebrar más adelante, ¿no? Claro, es que en este tramo de dos años se ha concentrado en todos los éxitos y no habéis podido acelerarlo de la manera que correspondía, pero bueno, imaginamos que... Sí, hemos tenido que improvisar, ¿no? Claro, claro. Pero ojalá en el futuro. Sí, ¿y qué es lo que crees que ha marcado la diferencia para que David haya obtenido estos resultados? Pues la verdad es que yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Siempre me preguntan lo parecido, ¿no? Siempre es una pregunta más o menos, una versión de esa pregunta. Y la verdad es que tiene que ver con los clientes que tenemos, que nos dan la oportunidad de hacer este buen trabajo, pero también tiene que ver con lo que nos gusta esto, ¿no? Con la capacidad de trabajo, ¿no? Creo que creo que es un buen y un lindo reconocimiento a los equipos que se dejan la vida por... no solo por sus clientes y por el trabajo del día a día, sino que se dejan la vida por agotar hasta la última oportunidad que hay dentro de los briefs que llegan, ¿no? Al final pues creo que eso tiene que ver un poco con los resultados. Hasta en el brief más tonto, más pequeño y con más urgencia, pues hay una cultura de decir, oye, a ver, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con esto? ¿Cómo podemos hacer famosos a nuestros clientes? Y ¿cómo podemos hacer que todo el mundo esté hablando de la campaña, del producto o del servicio que estamos anunciando, no? ¿Y cómo habéis vivido a nivel trabajo este 2021? Porque claro, ha sido un año de optimismo, bueno, un pequeño optimismo, pero también de incertidumbre. Entonces, ¿cómo habéis vivido desde la agencia este año? La verdad es que este año parece que ha pasado muy rápido, pero la verdad es que ha sido un año larguísimo, ¿no? Hace un año que estábamos casi en las mismas el año pasado, ¿no? Y nosotros desde que empezó la pandemia, pues tuvimos una idea súper clara que era quitarle estrés a los equipos. Creo que era súper importante decirles, oye, chicos, mira, vamos a bajar un segundo, un par de cambios, porque pase lo que pase, pues aquí lo más importante es la salud de todos y que sigamos aquí cuando esto pase, ¿no? Entonces yo creo que el haberle quitado estrés a la gente, pues permitió que la gente se relajase y al relajarse, pues salió buen trabajo, ¿no? Y lo que te digo, creo que ha sido un año largo, ha sido un año duro, pero es verdad que ha habido cierta recuperación y es verdad que por lo menos la segunda parte del año ha sido una locura, cómo han llamado clientes, cómo han caído más proyectos, todo, y el equipo, pues ha intentado sacar lo máximo de cada oportunidad que les ha caído, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tiene que ver un poco por ahí, ¿no? Pero ha sido un año duro. ¿Y qué propósitos y perspectivas tenéis para 2022? Pues, propósitos, intentar repetir siempre, ¿no? No, pero en general yo creo que de negocio vamos súper bien, la agencia pues ha un poco cuadruplicado el plan de negocio inicial con el que abrimos en 2019 y que era un poquito mi plan, que ya sonaba bien en papel, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ordenar, ver realmente inteligentemente cómo queremos crecer y qué proyectos coger y qué proyectos no coger, pero en general yo creo que los clientes están volviendo a apostar. Ojalá que esto de Omicron pase rápido y que no afecte esa un poco recuperación que estábamos sintiendo. Y nosotros en general un poco la consistencia, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que estamos bien de tamaño, que estamos bien con el número de clientes que tenemos. Obviamente, pues nosotros también trabajamos mucho por proyectos, que es parte de la cultura de David, pero creo que toca un año quizá de consolidar este crecimiento loco del 2021 y también ser consistente, ¿no? Estar, probablemente no repitamos nunca más ser mejor agencia de España ni los Grand Prix en Cannes, pero por lo menos estar siempre ahí, hacer buen trabajo y que nuestros clientes también, pues estén muy contentos con ese trabajo. ¿Y qué tendencias crees que van a liderar en 2022 a nivel publicidad creativa? Uy, esta es la pregunta del millón y siempre aparece, ¿no? Yo es que a mí no me gusta mucho, yo sé que hay gente que se dedica a predecir el futuro, a mí no me gusta mucho y yo creo que estos dos años nos han demostrado que todo es un poquito incierto, ¿no? Sí veo que como industria cada vez más le vamos a dar más pelota al gaming y me parece bien porque el gaming es una industria gigante con una cantidad de gente fiel, espectacular y no le damos mucho bombo, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues entre lo que hemos ayudado nosotros con varias ideas de Burger King, lo que se están metiendo a otras marcas, pues poco a poco se hace un espacio y creo que eso pues debería volverse relevante y nada, me parece que estaría bien también, creo que debíamos volver un poquito más a campañas quizá menos tácticas y más de construcción de marca, ¿no? Que creo que eso va a venir acompañado si Dios quiere, de un poco de la tranquilidad que produzca él volver a cierta normalidad. Y bueno, ya para terminar la entrevista, una pregunta también que seguro que te han hecho mil veces, pero bueno, ¿qué es para ti una buena historia? O sea, ¿qué tiene que tener una buena historia para ti? Para mí una buena historia tiene que tener el que quiera contársela a alguien inmediatamente, ¿no? Creo que eso resume y eso aplica para todo, eso aplica para una campaña de publicidad, eso aplica para la última película de Spider-Man, eso aplica para una serie, ¿no? Yo creo que las buenas ideas son las que la gente quiere compartir, las buenas ideas son las que terminan en el WhatsApp de la gente orgánicamente y vamos, esas pueden ser de todo, ¿no? Pueden ser de experiencias, hasta anuncios tradicionales, pero tienen que tener ese componente porque al final, pues es verdad que la gente no está esperando ver nuestra publicidad, ¿no? Y nosotros tenemos que sorprenderles y darles algo a cambio por el tiempo que nos están dedicando. Yo creo que es una buena historia, es la que la gente quiere compartir inmediatamente, bueno, se la puede guardar para ella misma. Y en relación con esto que estás comentando, ¿crees que las marcas se pierden un poco en este propósito de, o sea, en esa búsqueda del propósito que tanto demanda el consumidor? Sí, pero yo no sé si lo demanda tanto el consumidor o somos nosotros como industria los que nos hemos vuelto un poco locos con el tema del propósito, ¿no? Yo creo que tener un propósito está buenísimo y nosotros, pues cada vez que tenemos un cliente intentamos buscarle un propósito, pero nos parece que todavía más importante es tener un rol en la cultura, ¿no? Un rol en la cultura popular. Porque el propósito está muy bien para marcas que realmente pueden tener un impacto, pero muchas veces ves una marca de galletas de chocolate queriendo meterse en un lío al cual no le pertenece, ¿no? Ni le corresponde meterse, ¿no? Y todo por este afán de tener un propósito, ¿no? Cuando en realidad, pues lo único que deberían hacer es, oye, somos la mejor galleta de chocolate que hay porque es la más rica. Y fuera, ¿no? Y en ese sentido, a ese tipo de marca, pues también le puedes encontrar un rol en la cultura popular, ¿no? Un rol en la vida de la gente, más allá del propósito. Yo creo que el propósito está bien, pero no debería distraernos de, al final, el producto que vendemos y cómo ese producto, pues, tiene un impacto y tiene un rol en la vida de la gente, ¿no? Genial, Pancho. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Enhorabuena de nuevo porque David haya sido la primera agencia en nuestro ranking y mucha suerte para 2022, para todos los proyectos y ojalá que sea igual de bueno que estos dos últimos años. Ojalá, ojalá. Y nada, mandarle simplemente una enhorabuena gigante al equipo y a nuestros clientes que, pues, nada, han logrado posicionarse primero por segundo año consecutivo y creo que es todo mérito de ellos e histórico. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Chao.